Bueno Jorge, acaba de terminar la lucha a punto de sorprender al Maxorata. Sí, estuvimos ahí a punto y nada, tuvimos mala suerte al final, Carlos fue mejor que nosotros y nada, no pudimos dejar un hombre por detrás de José Manuel, de Paz, para intentar ganar. Al final vimos que un empate podía ser beneficioso, pero Carlos es superior, es un destacado ahí y no pudimos hacer nada. ¿Cómo se desarrolló la lucha? ¿Como tú esperabas o no era así? Sí, era más o menos como lo teníamos previsto, normal en el Maxorata vayamos igualados hasta el 6-6, 7-7 y después lo normal es que nosotros podamos cruzar las sillas e intentar hacer lo que hicimos. Hoy tuvimos suerte en ese sentido, ellos le sacaron al eléctrico a Oliver Gordillo, sabíamos que Oliver lo podía tirar y ahí utilizar fue una de las claves. Y nada, hicimos lo que pudimos, también García le hizo bastante frente a Moreno, al final no pudo, fue una votación y nada, hemos perdido la lucha. ¿Quizás no tenías que haber retirado a Oliver cuando pudiste retirarlo y se lo dejaste sacarlo? Sí, no, era la misma silla, retirar a Oliver era llegar a Oscar Álvarez, era lo mismo. Entonces, opté por dejar a Oliver Gordillo en lugar de sacar a Oscar Álvarez. La jugada era la misma, porque nosotros ya teníamos cruzados los otros dos destacados, a David García y a Panceta por el otro lado y por lo cual era lo mismo una cosa que otra. ¿Te restan estas posibilidades de cara a ese segundo puesto o queda mucho todavía? Nosotros sabemos el equipo que tenemos, estamos enfrentándonos en un grupo en el que hay cuatro destacados A y el otro equipo tiene dos destacados B, nosotros tenemos un B y dos C, eso se nota a la hora de luchas como esta. Las luchas que hemos perdido, pues mira, un destacado A que te tira cuatro hombres, otro destacado A, Pedro Hernández, que te tira cinco hombres, un 11-11 que es José Manuel, el C contra el otro B, pues gana el B, eso es normal. Yo creo que nosotros estamos en la posición quizás la normal para el equipo que tenemos, hemos ganado dos buchitas ahí y bueno, todavía estamos a cuatro puntos por detrás del Mazorata y con toda la segunda vuelta por delante. Queda mucho, el norte mañana si le gana al Saladar se puede casi casi ir, el Tías acaba de ganar al San Bartolomé 9-12, ¿está el grupo? No, bueno, yo creo que el norte se va a clasificar casi seguro, tiene una ventaja bastante fuerte y luego la pelea estará en lo normal, en lo que ya se preveía, Mazorata y Tías básicamente, yo no sé si el San Bartolomé podrá levantar cabeza o Andías, ya es muy tarde, llevan cero puntos los dos, bueno, no sé si Andías tiene tres, pero bueno, era casi lo normal, yo pensé que Mazorata podía hacer un poquito mejor papel de lo que está haciendo, pero todavía se puede recuperar la segunda vuelta y el Tías está ahí. ¿Son superiores los equipos de Lanzarote? A priori parece que sí, ¿no? No, superiores en la media no son, son superiores en lo que están ganando las luchas, son los puntales, ellos tienen destacados A, aquí en Fuerteventura o B o C, y eso se está notando en las luchas, por lo menos en el grupo nuestro, nosotros tenemos un equipo que hemos llegado, las luchas que hemos perdido, las hemos perdido todas a once y nos ha ganado el destacado A o el B en el caso del Tías. Hemos visto buenas luchas, el temporal está ahí, ganando, ha perdido una, creo, con el estado, la antigua está un poco más flojillo, pero yo creo que los equipos de Fuerteventura estamos bien, la diferencia yo creo que es en los destacados D, bastante, porque los D de allá son como sea aquí, aquí tenemos nombrados hombres destacados D como José Cabrera, que hemos visto que no es D ni de cerca, y nada, eso te penaliza mucho para poder pelear las luchas a reír. Pues nada Jorge, ¿el arbitraje hoy qué te pareció? Yo, los cinco arbitrajes que nos han hecho nosotros, para mí han sido excelentes arbitrajes, yo, Montañez hoy para mí pitó bien, la única pero que le pongo yo es la garraga de David García con Carlos Moreno, con David García fue un poco, digamos, poco permisivo, digamos, por allí, por un pequeño reduce de brega, y luego con Carlos Moreno no se atrevió a amonestar una mano por fuera, pero bueno, eso yo para mí hizo un buen arbitraje. Al final, lo que sigue fallando es el aficionado, el público, no hay manera de que venga. No, yo pensé que hoy iba a venir aquí bastante más afición, he visto aquí de Puerto que se suelen trasladar 20, 25 personas, y estaban, la de quien falta la gente de aquí de Tarajalén, bastante, no sé, quizás a lo mejor el partido de la selección española, a lo mejor, o no lo sé, pero era una lucha que se jugaba en el segundo puesto, o no jugábamos en el segundo puesto, y yo creo que a priori fue una lucha bonita, pero es verdad que faltaba todo. Pues nada Jorge, gracias. Muy bien, gracias.